Seguramente ya has visto esto, pues a esto se lo conoce como piojos del pubis, comúnmente conocido como ladillas. Esto de aquí es causado por un insecto llamado tirus pubis, que va a infectar la zona vellosa de la zona púbica, pero que también se puede encontrar en las axilas, el bigote, la barba, las cejas, pestañas, etc. Este insecto puede causar una picazón intensa en la región genital. En la ropa interior suele aparecer manchas de color marrón rojizo debido a las pequeñas gotas de sangre de la picadura. Los piojos púbicos se pueden transmitir con mayor frecuencia durante las relaciones sexuales. También por contacto con sábanas, toallas, con prendas que estén contaminadas. El diagnóstico se va a hacer mediante una inspección visual de la región del pubis, donde se va a observar la presencia de piojos. Para tratarlos se puede usar ya sea lociones o champús, que contengan permetrina o piretrina. Y claro que todas las personas que hayan tenido contacto íntimo con la persona que presenta piojos debe hacer también el tratamiento. También hay que lavar la ropa, toallas, ropa de cama, para así poder eliminar los posibles piojos que se puedan encontrar. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.